La Navidad siempre es especial, una fecha que nos invita a no perder la esperanza, a pesar de las circunstancias. Son días de nacimiento, días de ilusión, días que evocan en todas y todos nosotros los más hermosos sentimientos de paz, armonía y solidaridad. Son días para compartir con familiares, amigos y seres queridos, pero también para recordar que la felicidad nunca estará completa mientras existan compatriotas lastimados por la injusticia. No dejemos que en esta Navidad se quede nadie sin celebrar, que sea el amor el regalo que todos reciban en esta Nochebuena. Desde el fondo de mi corazón quiero desearles a todos y todas una Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad!